De nada y perseguida, sola y sin protección, cuando pienso en esa bestia, aumenta mi tensión. Pero tengo un sueño lindo, que me hace sonreír, me convierte en un minino, y me ayuda a dormir. De nada y perseguida, condenada sin defensa, cuando me lembro de Simba, yo vivo un poco tensa, pero yo tenía un lindo sueño, que me gusta de lembrar, para algunos tal reis medonio, pero me ayuda a descansar. Ben vervolgd en ook verbannen, weggestuurd door die despote, maar ik heb heel snodep mannen, die leiden tot z'n dood. Want ik heb een droom zo prachtig, waarin recht wordt recht gezet, alleen ik ben oppermachtig, ik sta boven el kawet. Je fus banni, persécuté, laissé pour compte sans protection. Lorsque je pense à cette brute-là, j'en ressens des grises passion. Tous mes rêves ne sont que beauté, inutile malarmé. Il conforte ma félinité, je peux donc me reposer. Zilata, shuitata, pédepsita yo en post. A mentirile va pasă, și trupul mie nervos. Dar un vistuios m'encântă, și mă face să trez sar. Mă ajută, mă încălzește, și adorm foarte ușor. Siempre sido, seguida, desterrada y sola estoy. Si me acuerdo de aquel bruto, sé que una fiera soy. Per un sueño me permite, animar me no llorar. Y me apreser gatita, y me ajuda descançar. Mă-ărțenu, kvar ogleti, lindudim chasrîn nu-cha. Hanoval, kol zot asa li, v-a-l-kash, aîn-lo-s-l-chah. Hanoval, șe ani, ho-le-met, a-t-i-n-ir-e-v-a-r-ot. Hanoval, șe-n-lo-s-l-e-n-et, ve-ze-me-a-v-s-r-l-i-s-r-ot. Hanoval, știu, 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 știu. M-l-e-v-r-i-h-n-lo-di-h. M-l-e-v-r-i-r-i-v-r-i-r-i-v-r-i-v-r-i-v-r-i-v-r-i-v-r-i-v-i-v-r-i-v-r-i-v-r-i-v-r-i-v-r-i-r. Rah Rosie? Nachâng, bie recepkeu rong, ale plo-de-v ra-v-r-i-v-r-i-vr-i-v-r-i-v-r-i-v-r-i-v-r-i. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ravice Boy! ¡Sivai Mariboy! ¡Einmal wirst du groß und stark! ¡Und ein König sei! ¡Bei Kovus mächtigem Gebrull! ¡Werden alle Stimmen still! ¡Wir wollen Rache! ¡Wir ist nah! ¡Hört ihr nicht die Massen! ¡Kovus himura! ¡Wie sie Simba hassen auf, dass mein Kovus siegt! ¡Und Königsblut anfließt! ¡Hört mein Wiegen! ¡Hand du noch hier! ¡Hört ihr nicht die Massen! ¡Hört ihr nicht die Massen! ¡Hört ihr nicht die Massen! ¡Esoiii!